Por iniciativa del Ministerio del Interior, también de la Embajada Israelí y la Cámara de Comercio de ambos países, pudimos concretar un viaje a Israel donde tuvimos la experiencia de un manejo de agua muy eficiente con grandes niveles de producción a pesar de la escasez de este recurso. Hoy firmamos un convenio para seguir avanzando en nuestras provincias con proyectos que nos ayuden a hacer un uso más eficiente del agua. Continuaremos en este sentido con los planes maestros financiados por el CFI. ¿Qué significa para la provincia este acuerdo que estás haciendo? Bueno, significa la oportunidad de mejorar el uso del recurso. Nosotros en Río Negro tenemos abundante disponibilidad de agua por los lagos, por los ríos y tenemos regiones de gran escasez prácticamente desértica. Por lo tanto, tenemos que aprender a distribuir el recurso y a optimizar las áreas productivas para poder lograr una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos.